Le jalaban la camiseta, no lo dejaba escapar Pablo López. Y ahora está el jugador de Cantolau. Empezó el drama en el programa de Lía Moreno. Tarjeta en roja expulsado a Jack Cirilo. El número 27 de Binacional entonces deja el terreno de juego. Queremos repasarla una vez más. Jack Cirilo expulsado. Cuando ya se habían dado estos cuatro minutos extras. Queremos ver si le damos la razón o no a Pablo López. Ahí está. Totalmente. Lo golpea en el rostro, ¿no? Es un coazo en la cara del árbitro. Absurdo.